hoy con Hoy hablamos de ciclismo y vamos a darle la más cordial bienvenida a un experto en el tema Ernesto Almeida ¿Y por qué hablamos de ciclismo? Porque como lo hemos venido detallando a lo largo de nuestra programación desde mañana hasta el domingo se correrán las pruebas de ruti contra reloj individual del campeonato nacional en nuestro país Ahí se congregarán los mejores ciclistas de nuestro país y también vendrán otros ciclistas de por ejemplo Colombia en las categorías élite su veintitrés en damas y varones en las pruebas de ruta y contra reloj individual Ernesto gracias por atendernos le saluda Eduardo Andino bienvenido a los micrófonos de FM Mundo noventa y ocho punto uno y FM Mundo Live Cuéntenos usted como especialista cómo se viven estas horas previas a que empiecen a desarrollarse ya las pruebas en la capital de la república Buenas noches ¿Cómo le va mi estimado Edu? Muy buenas noches a todos y cada uno de los amables oyentes Bueno, el ciclismo ya comenzó, comenzó el día de hoy con el congresillo técnico Solamente una aclaración, el campeonato nacional solo permite participar a ciclistas ecuatorianos mi estimado Edu Hay novedades de las que usted no se imagina El público se va a enterar de la... el congresillo terminó hace una hora ¿Y qué novedades encontramos ahí? Bueno, ¿Quiere que le diga? A ver, las más picantes La primera novedad, 103 inscritos Vaya Damas, varones, su veintitrés, élite Otra novedad, de las más... de las que a usted le gusten bastante como titulares Richard Carabás acaba de ser inscrito en la contrarreloj y en la prueba de ruta Estará en las dos pruebas Richard, entonces confirmado El día de mañana, ya le voy a dar a conocer otro detalle Otra novedad, de la que yo al menos no esperaba No me imaginaba Miriam Núñez, inscrita para la prueba de ruta del día domingo A ver, esto sí, la verdad que nos deja a todos aquí en cabina bastante sorprendidos Porque acá conversamos con su entrenador el día lunes Conversamos con el médico tratante Y sobre todo el médico nos dijo, Ernesto, que era totalmente improbable Que ella pueda participar Bueno, yo le hablo de hace quince minutos Increíble Yo acabo de hablar inclusive con Washington Vargas Tengo una entrevista, no sé si cómo le puedo mandar Bueno, lo que dice es lo siguiente Es una deportista que se la inscribe No va a participar en la contrarreloj, eso sí está descartado Y el grupo de comisarios, según me acaba de indicar Fabricio Faicán Ellos reciben la inscripción Pero ellos, en vista de que en las situaciones de conocimiento público de Miriam Ellos se quieren amparar en algo legal Algo que les permita a ellos también tener alguna situación Y cuál es el informe médico Si el médico dice, autoriza que la señorita Miriam Núñez Bueno, en términos generales Está autorizada para hacer la competición Ellos tienen que dar cabida Pero si ella se inscribe Y el médico autoriza ¿Qué se puede hacer? Ella no Esto es, esto a ver Bueno, también lo entendemos Ernesto Con la noticia que acabamos de dar Y bueno, que se publicó en las redes sociales de Miriam ayer Era una buena noticia Salió de cuidados intermedios La evolución tenemos entendido que está siendo muy favorable Pero no deja de sorprender, insisto Porque el médico que lo estaba tratando Acá nos decía, no debe correr Todavía hay que ir viendo su evolución, etcétera Y ahora, bueno, usted lo acaba de confirmar de primera mano Que Miriam el día domingo estaría participando Ahora, aún no entiende Ernesto Y usted que es el especialista en la materia De todas maneras, con lo que le ha pasado a Miriam De llegar a participar No sería favorita para defender el título Yo digo lo contrario, mi estimado Ah, usted dice que sí Mire usted Mire, si Miriam va a participar Miriam está en otro nivel, mi estimado Miriam está en Hagamos de cuenta Usted que le gusta mucho el automovilismo Un Ferrari con Un Cualquier marca Entonces, así está Miriam Pero Miriam viene averiada También toma en cuenta, ¿no? Y Miriam no ha entrenado todos estos días No se ha movido para nada No ha hecho ningún Y los expertos dicen en ciclismo Que quien, un ciclista Quien no hace movimiento Pierde mucha velocidad Entonces, en este caso está Miriam Pero a mí, créanme que Sí me sorprende eso Me sorprendió Totalmente Y tendría que esperar El dictamen médico Y también esperan los comisarios Hasta No sé si será mañana o pasado Así que Esa es la novedad Digamos Con esa es la que Digamos Se cerró el congresillo Porque ahí estuvo Washington Vargas Él inscribió Él Dio también en su veredicto Y ahora estamos Ahora sí En las manos de los médicos Si el médico autoriza Miriam corre el día domingo Esto sí es noticia Lo que acaba de decir Ernesto Miriam Núñez Para la audiencia que se está conectando Correría el día domingo Acá en el campeonato Está inscrita Está inscrita ya Y lo que acaba de decir Además es importante Su entrenador Washington Vargas Fue a inscribirla Porque con él también conversamos Y él nos decía Que sí, Miriam se está recuperando Favorablemente Que tiene buenas sensaciones Etcétera Pero también veía Poco probable Que puedas llegar A este fin de semana Pero todo parece indicar Que la veremos entonces En la pista Ahora Ernesto Ya en cuanto A las competiciones ¿Cómo visualiza? ¿Cómo avizora usted Más allá de estas participaciones De Richard Carapaz De Miriam Núñez El resto de competidores? ¿Qué es lo que podemos esperar En estas jornadas tan lindas Que se van a desarrollar En Quito En este fin de semana? Creo que la capital Se viste de pantalones largos Solamente déjeme indicarle Mi estimado Edu Para mirar Le digo En mi oportunidad A Richard Carapaz A Jonathan Narváez Y Jonathan Caicedo A mí me ha tocado Transportarme 38 horas En vehículo Para ver En una competencia oficial Me refiero A nuestros deportistas En Colombia Y estando aquí en Quito Ese es un lujo Es una En una competencia De carácter nacional Le voy a dar solamente Un detalle A los 6 años Vuelve a correr Richard Carapaz En Quito En una competencia De carácter Digamos oficial Su participación Última fue En el año 2014 En la vuelta al Ecuador Y La última vez Que compitió En el Ecuador Actuó En el año 2018 En una clásica Ciudad de Tulcán Esos datos Que le tengo Increíble Con el equipo De la telefónica Morizar En la ciudad de Tulcán Y además Imagínese lo que es Y para que la gente Magnifique Vamos a tener Al campeón olímpico Corriendo Acá En la capital De la república Si se lo pierde La primera Y la última vez O sea Bueno Para nosotros No Digamos Que nunca Pero ¿Qué tal El otro año Tenga otro calendario No pueda venir Etcétera Etcétera ¿Qué tal Que vengan Otros ciclistas Ya consagrados Y ya no Podemos verlo A Richard En su momento Es que hay que aprovechar El instante Ahora Ernesto Solo para ir Evacuando Estos temas Por ejemplo Si la gente Que quizás No está tan al tanto Del campeonato Mañana ¿A qué hora Podrían salir A observar La participación De Richard Carapaz Y en qué punto Mañana es la Contrarreloj individual Inicia Escúcheme A todos los oyentes Y amigos Inicia A las nueve de la mañana Inicia Pero Prensa Directivos Deportistas Y todos Tienen que estar Ya a las siete De la mañana Si usted llega Edu Bueno como usted Son hombres muy ocupados Siete y cuarenta Ya no va a poder ingresar A las ocho Es tarde No le van a poder ingresar Por más credencial que tenga Perfecto Eso está El ingreso Como más tarde Siete y treinta Si es que el ciclista Máximo siete y cuarenta En la ciudad Mitad del mundo ¿Verdad? En Avenida Manuel Córdoba Galarza Mañana Hay un hecho importante Se Ese sí es novedad También Se va a implementar La cilia cayente ¿Qué es la cilia cayente? Cada Cada ciclista Le voy a dar un ejemplo Sale y pone Veinte minutos Ya Sale el segundo ciclista Y pone diecinueve Ese va a la Cilia cayente Perfecto Va el décimo Ciclista Y ese Y pone Dieciocho minutos Ese va a la cilia caliente O sea Le van Dando la expectativa Y el que ponga El mejor tiempo Sale en último lugar Me invento Pedrito Pérez El puso dieciséis Él va a la cilia caliente Y él Es medalla de oro En los Juegos Nacionales Tanto en damas Como en varones Y Ernesto En el caso De los varones Richard vendría a ser El favorito En ambas pruebas En el papel Sí Pero Tiene ahí A un hombre importante Como Jorge Montenegro El último campeón Tiene un hombre Que es veloz Y que anda muy bien Como es Sebastián Novoa Tiene a World Tour Como Como Jonathan Caicedo O sea De nombres Richard es favorito En nombre En el papel Digamos Pero sabe que en el deporte Y mucho más En el ciclismo No hay como Avisualar nada Y en damas Y en damas Usted La sigue manteniendo Como favorita De consolidarse Esta participación De Miriam Núñez En la prueba de ruta Esa sería la favorita Para usted En damas En la prueba del domingo Ya Y en la contrarreloj En la contra Es que es lo bonito No En la contra Hay varios nombres Hay una chica Carol Mazabanda Del Tunguragua Marcela Peña Fiel Hay otra jovencita Vea Su veintitrés Anita Vivar Ok O sea Me gusta que vayan Nombres cambiando No porque muchas veces Van a decir las mismas Y las mismas No Entonces Yo si quería que En la En la ruta Vayan Otras alternativas Otros nombres Pero decide Va a participar Miriam pues Y está en todo el derecho Ahora Ernesto Solo para no dejar suelto Este tema Mañana Ya nos explicaba La prensa Los deportistas A que hora tienen que estar Pero la competición Arranca a las nueve ¿Por qué calles? ¿En qué sector? La gente El público Podría apostarse Para poder observar A los competidores Sale del redondel De la mitad del mundo Ahí En el Frente del monumento Salen a las nueve De la mañana Y salen Con una diferencia De un minuto Cada ciclista Como son ciento tres Multiplique Ahí termina La competencia ¿Richard Carapaz Se sabe En qué puesto Va a salir? No Todavía no El único Que tiene asegurado Es Jorge Montenegro Que es el último campeón Su veintitrés De la contrarreloj Él se le da El privilegio Porque es el actual campeón Los demás ciclistas Van al sorteo Pero al sorteo Todos los demás Pero también Richard Los World Tour Tienen una Una preferencia ¿Entiende? Porque Le voy a poner Otro ejemplo Sale Juan Vigua Pedrito Pérez Etcétera Y tercero Richard Carapaz Como que si le Pierde interés ¿No? Totalmente Yo lo aguanto A Richard Los comisarios Tienen esa facultad Tienen ese derecho ¿Y las damas A qué hora Estarían partiendo? Sí Por eso les digo A las ocho de la mañana Ellas a las ocho Los varones a las nueve Perfecto No, 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 no A las nueve salen O sea, es que van saliendo De uno en uno Ok Esto va saliendo En un momento Ya sale Estoy aquí a la expectativa De conocer ya El orden de partida Perfecto El orden de los Y A todos quieren saber A qué hora Corre Richard Carapaz Ya les voy a dar O sea Yo estoy aquí A la expectativa Y todos vamos a estar Atentos a su cuenta De Twitter Le digo Sí Después de la noticia Que acaba de dar De que Miran Núñez Podría participar el domingo Creo que a los amantes Del ciclismo Y a quienes hemos estado Siguiendo este proceso De recuperación De micoterránea Nos ha dejado Más que sorprendidos Vámonos al domingo Querido Ernesto El domingo Ajá Escuche A ver Si el día de mañana Siete y treinta Es tarde Está trazado Oiga Ponga atención A los deportistas Dirigentes Auxiliares Acompañantes Y prensa Máximo Tienen que estar Seis y treinta De la mañana Seis y treinta Seis y treinta Y la competición Arranca para el público Ocho en punto Porque a las siete Es la firma De la planilla La presentación Ese show Que siempre se arma No van a dar Eso si no hay No hay como Interrumpirlos A los ciclistas Perfecto Por eso le digo De siete Ocho Es ese margen Para ubicarlos Para ver Cómo están De todo ese Ese detalle Ocho en punto Salen los varones La Digamos Lo más importante Del ciclismo Ocho de la mañana Perfecto Ernesto Para ir cerrando Porque se nos acaba El tiempo Y agradeciéndole Por el mismo Que nos ha otorgado En qué calles Puede apostarse El público El día domingo En todas La medida El hoy al faro Puede también Irse Aquí a la Naciones Unidas A la Chiris Lo que no pueden estar Es en el sector De llegada y salida Que es el sitio Más preferido Porque esa Esa calle Va a estar cerrada Para las autoridades Invitados Etcétera Etcétera Así que Vivamos Apoyemos Y disfrutemos Del ciclismo Perfecto Mi querido Ernesto Muchísimas gracias Por su tiempo Nos ha dado Importantísimas noticias Si se da La participación Sin duda De Miriam Núñez Vaya Será Un hecho Más que digno De destacar Y bueno Estaremos buscándole a Miriam Para que nos dé Las explicaciones respectivas De cómo le logró Estaremos atentos A su cuenta de Twitter También molestándole Ernesto Para ver cómo se va Se va desarrollando La competición Muchas gracias Muchas gracias por atendernos Le mando un abrazo enorme Con mucho gusto Siempre a la orden Edu Que pase bien Felicidades Muy bien Ha sido Ernesto Almeida Especialista en el ciclismo Quien nos acaba de lanzar Varios titulares Pero el principal Miriam Núñez Sí Que el día domingo Tuvo un accidente de tránsito Que ha pasado hospitalizada Que recién ayer Salió de cuidados intermedios Hoy fue inscrita En la competición Para que participe El día domingo En la prueba De ruta Su entrenador Washington Vargas Con quien conversamos El lunes Y decía que era poco probable Que llegue Hoy la fue inscribir Veremos si se consolida esto Vamos a una pausa Y regresamos Y regresamos